Messi confiesa cuál ha sido el único jugador al que le ha pedido su camiseta. ¡Es del Madrid! Lionel Messi es seguramente el máximo referente futbolístico en la actualidad. No sólo para los aficionados, sino también para los propios jugadores profesionales de todos los rincones del mundo. Por lo que llegar a compartir un terreno de juego con él, debe de ser en sí mismo ya un sueño cumplido para muchos de ellos. Quizá por eso es que Messi declaró que no es un futbolista acostumbrado a pedirle la camiseta a los contrarios con los que juega. Y la verdad es que no tiene ni tiempo de hacerlo, pues lo más normal es que sea a él que prácticamente los 11 jugadores a los que enfrenta le pidan su camiseta para llevarse un recuerdo del ya histórico 10 argentino. Messi reveló que después de un partido, si llega a coincidir con algún compatriota o amigo suyo como rival, suele buscar la oportunidad de charlar un poco con ellos, ponerse al corriente, preguntar por la familia y ahí aprovechar para intercambiar la camiseta. Eso explica por qué en la colección de camisetas que ha presumido Messi en sus redes sociales aparecen sobre todo paisanos de la pulga y jugadores con los que Leo tiene una gran relación. Pues como ya se dijo, son con los que suele intercambiar las playeras. Sin embargo, Messi también fue joven y aunque prácticamente desde su debut ha sido considerado como un crack, en su primer año con el Barcelona durante el Superclásico Español, se atrevió a pedirle la camiseta al finalizar el partido a un jugador emblemático del Real Madrid, al cual Leo creció como futbolista admirando y después, con el tiempo, se convirtió en un importante rival, tanto en el campo de juego como desde el banquillo merengue. Se trata ni más ni menos que de Zinedine Zidane, al cual Messi confesó que después del primer partido en el cual tuvo la oportunidad de enfrentarlo, no dudó en pedirle su camiseta. Y a pesar de todos los grandes rivales que Messi ha enfrentado a lo largo de su carrera, nunca le ha llamado la atención pedirle la camiseta a ninguno de ellos, en un hecho que puede ser catalogado como soberbia. Sin embargo, quienes lo conocen a fondo saben que es parte de la personalidad del argentino, pues no se preocupa demasiado por las cosas extracanchas, además de que como ya se sabe, no es muy sociable que digamos, así que eso de que no le pida a nadie la camiseta en sí, describe mucho su personalidad, y no tanto un gesto de ego o de sentirse agrandado. Pero eso sí, la camiseta de Zizou nadie se la quita de su colección, aunque quién se hubiera imaginado que una década después Zidane se le indigestaría a la pulga y a todos los aficionados del Barcelona, restregándole las tres Champions que ganó como director técnico del Madrid, justo cuando los culés presumen que viven su mejor época de su historia. Aunque eso sí, en la liga no ha habido quien les haga frente en los últimos años. ¿Y tú? ¿Buscarías intercambiar playeras con los demás cracks del mundo si estuvieras en lugar de Messi? ¿O crees que no habría necesidad? Pues ninguna playera vale más que la del 10 del Barcelona. ¡Gracias!